Primero te follo que te fallo, préndete un gallo, pasan las 4 que se yo nunca me callo Iluminado como un rayo, el hombre buscó el bien y nunca lo halló Escribirte nunca hizo que regresaras y cuenta las veces que te pedí que me esperaras Las horas maras con caras raras, la luz al final del túnel encontrarás La vida sale cara, dile al niño pidiendo en la parada Se tumba en la madrugada y alguien se coge a tu amada Tú tan tonto soñándole la almohada Una cerveza, la fortuna, pidió la luna, yo disolverme con la espuma Luego dos, que una no es ninguna, al pie de la laguna, fumando ayunas Nací en la tumba, morí en la cuna Palabras tristes de labios rotos, quemé tus cartas, tus fotos, mil porros Mírame que rorro, no tengo paro, ni moto, ni mi buen cotón Pulgado, nadie, parecido a pito, pero es otro cuento chino De bar a tío, me veo sin hijos, cansado y rico de tanto amar, de tanto andar De bar en bar, olvide ver al celular ¿Tú cómo estás? ¿Tú de qué vas? Si yo qué sé, llegó y se fue, quise saber de quién es quién ¿Por qué te vas tan mal? Seré por no hacer bien lo que hago mal, te quiero más De lo que sé, tengamos sex, de mente a mente, a flor de piel Se me reventa la hiela, ayer te vine, así morí de verte bien Con otro me infelizas Ahora o nunca, mañana es siempre Mujer agradeceme, el no haberle tirado un diente Lo bueno es lo inesperado siempre Bailes prohibidos, tragos varas y yo lamiéndote el vientre ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Si no lo tienes nada claro, verga, ¿para qué me mientes? Me mamas un buen, tú me quieres Dame la mano pa' cruzar, soy como un niño, no me sueltes Te olvidas, te vas o te vienes conmigo Ya no me queda nada pa'l rato, pierdo la mente, no llego al pido Te olvidas, te vas o te vienes conmigo Vive tu vida, cumple tus sueños, yo la locura, tú en tu camino Vive tu vida, cumple tus sueños Si, te tiras un paso